Digo yo, no estoy diciendo nada mas Si lo hacemos todo? Si, sin talento lo disculpo Yo como que tengo miedo que vaya y me explote entre las caras Díganos a ver que es lo que usted esta haciendo ahí A ver lo que va a hacer con esa mierda Yo me voy a poner más lejos de donde yo estaba ahora Ahora si voy a ver que va a hacer boom Vamos a ver El diablo coño Tu tenia que avisarme Tu tenia que avisarme cabrón